Te presentamos un cuento con la voz del actor Marco García y el ambiente sonoro de Carlos Matus. ¡Que lo disfrutes! Una vez se juntaron los ratones para hablar de cosas importantes. Nuestra fuerte estaría feliz si no fuera por el gato, dijo uno. ¡Sí, maldito gato! Dijo otro, vivimos ajustados temblando todo el tiempo. Ya no podemos más. Nunca podemos comer a gusto. Y es que el gato llega tan callado. ¡Y da unos saltos tan enormes y tan rápidos! Otros muchos ratones tomaron la palabra y a veces hablaban varios al mismo tiempo. Pero a nadie se le ocurría la manera de evitar tamaños sustos. De repente, por encima de todas las voces, se oyeron los gritos de un ratón que tenía fama de inteligente. Yo sé lo que hay que hacer. Tengo en mi agujero un cascabel que suena muy bien. Ese es el remedio. Basta esperar que el gato esté dormido y colgarle el cascabel al cuello. Así, cada vez que el gato nos ande buscando, él mismo nos avisará y podremos escapar a tiempo. El discurso fue un gran éxito. Unos abrazaban al orador, otros lo besaban, otros le daban palmaditas, otros le decían palabras de felicitación y todos los demás aplaudían. Pero había un ratón viejito que no aplaudía nada. Le preguntaron por qué y él contestó. La idea no es mala, pero aplaudiré cuando sepa una cosa. ¿Quién se animará a ponerle el cascabel al gato? Muchas gracias, maestros. Nosotros somos la Compañía Nacional de Teatro. Hasta la próxima. Gobierno de México